No quiero ver, sufrir ya más, esta alma herida No puedo más con este mal que invade mi vida Ya te perdí y aún así mi alma no quiere Decir adiós a ese amor que aún la hiere No volverás nunca jamás, ya no estarás cerca de mí Ayer te vi con mi rival, que puedo hacer más que sufrir Pero no quiero ya ni pensar en tu alma ni mi alma Todo acabó para los dos, adiós querida No volverás nunca jamás, ya no estarás cerca de mí Ayer te vi con mi rival, que puedo hacer más que sufrir Pero no quiero ya ni pensar en tu alma mía Todo acabó para los dos, adiós querida Adiós querida Adiós querida Adiós querida